Linda como una flor Ella es Catibaringa Tu princesita de San Gawasi Para quemar, Evergía Siempre con los mejores Los internacionales hermanos Aguirre Tu no sabes tu que querer amar Tu no sabes lo que estamos Tu no sabes tu que querer amar Tu no sabes lo que estamos Por eso me alejo de tu de tu lado Para poder olvidar Por eso me voy de tu de tu lado Para poder olvidarte Ya llegó el padrino más querido El muy inocente Romero Se naiga inocente Romero Como va a ser Siempre por buen callo Hoy me di cuenta Que no vale nada Corazón Sentimiento Sentimiento Hoy me di cuenta Que no vale nada Corazón Sentimiento Maravilloso 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 Siento que ella nunca te engaña Siento que ella nunca te engaña de chiquita Bailando los Santiago Siempre te seré fiel, mami No te creer, mami No te creas No te creas Debo ser tonta Debo ser idiota Debo ser tonta Debo ser idiota Para yo seguir llorando Debo ser tonta Debo ser idiota Para tu cariño, que no vale nada, sin gratos algo así Una buena cita, otra buena cita, ahora sí, eso sí Ay, princesita, princesita, les acabo así, contigo, de la muerte Ay, tus mentiras y tus falsetas, a mí me hicieras daño Ay, tus mentiras y tus falsetas, a mí me hicieras daño Ay, ya no quiero enamorarme, mejor bailo mis santiago Ay, ya no quiero ilusionarme, mejor bailo mis santiago Para ti, Roby, son papos, y nos vamos por las rutas de Auraguá Así, así, se bailan los santiagos de Callateja Con los internacionales hermanos Aguirre Chaita, Chaco y Jarihuahua Chaco y Jarihuahua Chaco y Jarihuahua